Luego de que hace una semana Server subió un video con un chico con una canción de fondo bien romántica y que Luna le hiciera dudando a entender que ese mismo chico se había tomado foto con él. Al final eso quedó en el olvido. Pero este día Herbert se encontraba con Chao. Y en eso llegó Luna. Lo cual Herbert aprovechó a preguntar que cuál había sido el problema de aquel video. Subió Luna al aire Chao y se calentaron las conversación llegando al punto de decir que ni uno ni el otro sabía quién era quién. ¿Qué rivalidad se traerán estos dos chicos? Te lo perdiste. Aquí te lo dejamos. Y recuerda. Los mejores chismes. Los encuentras. Aquí. En Tik Tokers El Salvador. Suscríbete. Gracias. Gracias a mi gente linda. Gracias por el apoyo. Gracias Roxana. Princesa, bienvenida. Vamos, mi gente. Déjame, déjame, déjame. Déjame, 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 déjame. El amor es más caliente. Ahí no sé yo. Este es un dicho que dice. ¿Y por qué le dedicó a la canción? ¡Que suba, que suba! Vamos a subir. Hacemos esto y va a subir Luna. Vaya Luna, tenés que subir y nos vas a explicar. En mi live va a subir Luna y nos va a explicar. Nos va a explicar qué pasó. Pero Luna, ojalá, ojalá se vaya. Así que gente, viene para que la gente se una y sepan el deber. Gracias, Alicia. Vaya Luna, llegó a su turno. Luna, estás aquí. Luna Sandwich. Luna. Pero para Dios, ¿qué? Cerrar la batalla, cerrar el pico, ¿yo? ¿Por qué? O sea, pasarme el pico. No me déjalo abierto, venite. Vamos a ver. Descoyectalo. Descoyectalo. ¿Qué tal? O sea, mandamelo vos. Luna, lunita, ¿dónde estás? Luna. Lucerito. Vamos, Luna. Luna, ¿dónde estás? Vamos, Luna, tú puedes. Yo sí lo veo de valor la Luna, no me defraude. Vaya, aquí lo están retando. Aquí lo están retando. Después, no, pero es que tú vas a salir después allá. ¿A dónde? Llega, zapato. Ya lo convocaron. No, sí tiene valor la Luna, dice. Exacto, aquí estamos pasándola bien. Nada de malos comentarios. Pero mira, no padecen. Usted va a... Freddy. ¡Se nos rajó la Luna! ¡Se nos rajó! ¡Oye, Freddy! ¡Ey, Freddy, qué onda! ¿Qué le pasó? Freddy no quiso subir la Luna. No quiso subir la Luna. Luna, ¿qué pasó? No, que dice que está bloqueado en los live, por eso no puede. Pero yo quería que me explicara por qué el hecho de hacer un dúo. En ventanilla. ¿Se puede subir, Freddy? Bueno, pero aquí está, puedo, dice, puedo. Ni cómo invitarlo, puedo, dice. ¿Se prendió esto, Freddy? Pero no lo invita. Freddy dice tampoco subir a live. Dime, Freddy. ¿Está en ventanilla? No, no sé. ¿Quién tiene que mandar la invitación? ¿Quién tiene que mandar la invitación? ¿Quién tiene que mandar la pantalla? No, no aparece para invitarlo. No aparece. No sé si es el silencio para que no lo invitaran. Saludos a Freddy, el tóxico. Bye, Freddy. Ahí anda, el chugar. ¡Ay, Freddy, me cortaron! Mire, mire, Freddy. Freddy, ¿qué pasó? Mire, para que su cumpleaños lo vamos a celebrar como fiesta patronal, va, Freddy. Mira, tiktoker, no quiso entrar Luna. Luna, no entra. Tome captura acá, de tiktoker. Toco ahí. Ahí está la Liz Rodríguez, también. No, no hay. No. ¿Titrán? No. Obvio. ¿Cómo se cumple el baile? El baile es tuve lo mejor. ¿Qué les pedí de Freddy? Lo voy a la verdura. El baile... ¡Hue puya! ¡Qué precioso! Dale. No, dale. No voy a ir. Ya voy. Ajá, ¿qué pasa? No, que quería que me explicara eso. Bueno, primeramente, buenas tardes. Buenas tardes, Freddy. Buenas tardes. Buenas. Bueno, saluden, pues. Aquí no hay gente maleducada. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Buenas, buenas. Allá, ve. Bueno, como segundo punto, yo subí un video porque yo lo vi gracioso, ya que tú lo subiste que era comedia, yo igual lo subí como comedia. O sea, yo con el chero este no tengo nada que ver. Yo solo simplemente seguí el juego que todavía has puesto. ¿Qué? Sobre la comedia. O sea, no entiendo cuál es el show ahí. No, eso mismo preguntaba yo porque la gente me llegó hasta acá. Pues sí, pero yo en ningún momento dije que yo andaba con el muchacho. Yo en ningún momento dije que yo andaba con el muchacho. Además, yo a él ya ni le hablo. Yo solamente seguí el juego que vos había subido un video. O sea, que era comedia y la cancioncita y vos a ver. Y vaya. Entonces, yo solamente seguí el juego nada más. Pero Gerber dice que eran algo. Dice, actú. Lo que no entendí. Ya serle dúo, como quería decir, yo también tengo fotos con él. O sea, eso no entendí yo. Es que yo no le he subido para decir eso. Yo nunca dije nada. Yo solamente lo subí. Es que yo creo que la gente malentendió. Por eso quería yo aclararlo con usted. Y vaya. Y o sea que uno no le puede hacer duda a los demás videos. O sea, no estoy diciendo eso. Estoy recuerdo. O sea, que uno solo sube los videos por subirlo. Y yo quería aclarar a mis seguidores porque lo había hecho. Eso les sugería. Solo te lo voy a conseguir. O sea, lo que pasa. ¿Qué más? ¿Y cómo se llama la manzana? Que muestre la cara. Hermana, si no puedo. Si solo tengo. Vayan a seguirme. Mejor ve. No tengo seguidores. Aquí ve. ¿No ves que TikTok me bloqueó la otra cuenta? No puedo hacer like ni nada. Pero, por favor. Yo no lo pego grande. Vaya pues, Luna, Freddy. Cuídense. Que me voy porque este no es mi envío. Es el de chao. Adiós. Elbe vino a visitarme. Entonces, por eso es que está aquí. 92, huevulla. Para todos hay nenes, dice. Ah, no, hombre. Sí, Elbe. Sí, Elbe. Lo que pasa es que Elbe está en mi casa. Entonces, Luna dentro de mi laje. Todo bien. Entonces, por eso le dije yo que estuviera. No, yo se llegue tarde. No, 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 no. Que la suba otra vez, dice la Luna. Ya. Ya aclararon, ya, ya no, ya no. Ya no, ya no. Eso fue aclaración entre él. Yo no sabía de eso. Yo lo subí porque estaba en mi laje. Elbe me dijo que lo subiera. No, que yo no sé de verga que se andan. No aclararon, oí. Que no aclararon nada, dice, Elbe. Subía solo ahora. Ah, ¿quién es Sol? No sé quién es Sol. Entonces, por eso. Dale, oí. ¿Qué le dé chance, dice? Se quiere expresar. ¿Qué decís, Elbe? ¿Qué? ¿Qué le dé chance? No dice, Elbe, no. ¿Para qué? Que quita el primo y suba, dígale. Vaya, dice, pero que se vaya mejor al aire él, porque si no... Que quita el primo del video. ¡Saluditos! No, aquí viene la Luna. Es que no me tocó. Aquí me ponen los repollos, mirá. Ya, chicos, dejó los chambres de cucharadero. Es que Elbe vino a visitarme a mi pupucería. Es mío. Tremendo, estos chicos. Adiós, Luna, cuídense. Miren, lo que pasa es que Elbe dice que no, que ya lo que ya hablaron hasta ahí, dice. Y que mejor dice, vaya a buscar al primo de él y que se lo eche. Eso fue lo que me dijo Elbe. ¡Chau! Luna, Lunita, Lunita. Me encanta. Eso le gusta, va. De verga, de verga. Igual el chique. De verga, de verga. Este chavo, es que miren, ve, no. Yo le di la oportunidad a Elbe porque Elbe está aquí en mi casa. Entonces Luna entró a mi live. Entonces me dijo a Elbe, decirle que aclare lo que pasó. O sea, de lo del dúo, que huevos andan ahí, yo no sé. Yo no sé en qué desmadre andan estos. Ni sé, ni sé el video ese que andan. Bueno, Elbe ni me lo ha enseñado. Elbe, ¿quién es ese chico? Dice que es un primo, le creen. Le creen a Elbe, que es un primo. Le creen a Elbe que es un primo. Le creen. Yo no le creo a este. Yo no le creo que... ¿Por qué va a cocinar el otro ahí? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Simple. Ajá, ¿qué fue lo que pasó? Ni idea, güey. Ni idea. Miren 96, güey. Vamos a rayar el repollo. Dile a Roxy que ella me bloqueó. Oye, Roxy, que lo bloqueaste, ¿dice? Lo bloqueaste, dice, Jimmy. Allí, ¿ví? Ay, qué chingos. ¿Cómo? ¿A quién bloqueé yo? Yo no he bloqueado a nadie. 92, hay seguro. ¿En qué? ¿En WhatsApp? ¿En WhatsApp? ¿En qué, Jimmy? Es que yo no tengo el mismo número. No, no, sí, yo quiero. ¿Ya? Hay un montón de gente. ¿Qué pasa, trae? Oh, oye, Jimmy, que si te bloqueó, dice, en WhatsApp o no sé qué. Buen punto. Mejor mira, tiktoker. Mejor si me quiere subir a mí rayando el repollo, suba. Aproveche la publicidad. Aproveche la publicidad porque, miren, nadie como yo va a ver rayando este repollo, Jimmy. En menos de 10 segundos, miren. Usted dígale que le robaron su tiempo, lo de chisme. Me robaron lo del tiempo, lo de chisme, miren. Vayan a comprar verduras para hacer la sopa. Gelbe la va a hacer. Oye, Gelbe, si podés hacer esto, dicen. ¿De qué? Rayar el repollo así como yo lo rayo. Se vuelan los dedos. Imagínense, Gelbe, Gelbe rayando esto. Todos los dedos, Gelbe. Ay, Gelbe, salud, fíjense. Oye, Gelbe, no dijeron nada, dice. ¿Y qué dijeron? Pues yo no entendí ese. Yo no entendí, yo sabía. Gelbe, ¿qué malo que hiciste que hagan show? Yo no. Eso pensé. De la gente chivosa, ¿sabes? 92, mira, ahorita quedaron 65 de 100 a día. Dime, ayúlame a completar mi objetivo. ¿Quién? De mi life. La luna. Y la luna no te sigue a vos, pues. No, porque no lo conocía. Este chavo dice. ¿Qué hagas? Por eso, miren. Le voy a poner a Gelbe a rayar el repollo. A ver si puede. Vamos, Gelbe, ¿tú puedes? Ahí van a caer los dedos. O sea que son rivales de ustedes. Dice Gelbe que Gelbe no conoce a Luna. Así dice Gelbe. No, no lo conozco. ¿He visto videos o no lo conozco? Dice que ha visto videos que anda vendiendo el sándwich. Y dice que tiene gran sándwich, dice. Dice Gelbe, pero no lo conoce así en persona. Dice que ustedes son testigos que yo no he dicho nada. No. Es bien, gracias. Es show. Ni le creo a Gelbe, ¿oí? Ni te cree, TikToker, El Salvador, dice. Eso dice. Venida la cara, Gelbe. Aquí ve. Al TikToker, El Salvador, un ayotazo. ¿Ah? Un ayotazo, ¿le puede? Oí, Gelbe, un ayotazo te van a dar, dice. Mira. Gelbe, el TikToker. ¿Oí lo que dice Gelbe? Oí, es un amor de tres, un trío van a hacer TikToker. No, creo que no te vas a creer que por comedia va a ser un día. Oí, oí lo que están diciendo aquí. Pero yo mejor me voy a leer. Gracias, mi gente linda, gracias por seguirme. Bienvenidos. Gracias, Jimmy. No, ahí llegó. Tal vez Jimmy, no pasa. Chicos, vamos. Bienvenidos. ¿Qué pasó? Alcancemos los que ven los guimes. Alventino, quizás. Oiga, la lunita quiere ver el champo. Me voy a quitar al niño, chévere. Gracias, mi gente. Chicos, no. Le quitaron los guimes. Hoy se lo quitamos nosotros. ¿Cómo le quitan espacio a uno? Dicen el lunes. ¿Cómo le quitan espacio a uno? Vaya, chicos, la última. Toca en la pantalla. Sí, todos los días hacemos curtido. Todos y todos los días. Y las pupusas de la tarde, ¿qué es lo que esperamos? Hacemos de molleja, de tocino, de queso coloroco. No, con un pelador. Hacemos de molleja. Luna fama quiere. Mira, ¿ya viste el gato que se quedó con nosotros ahí? Y en la calle también vino, mira. Ese es el gato que está ahí, ve. Te lo regalo. De verdad, aquí no queremos de bastantes. Hacemos de diferentes tipos de pupusas. Hacemos hasta de chorizo, de lorganiza. Don Chao, ¿quiere uno de pollo? La pregunta es, ¿quién es herbe? ¿Qué pasa ahí? ¿No queda más de pollo, pues? ¿Qué pasa ahí? Y esto me va a alcanzar. ¿Y qué tenías que parar, jefe, para que te vean? ¿Dónde echamos?